Oye el Alcatel menor, dale el... Dale... Dale... Vale tu número, vale tu número En 5, 5, 5, vamos Yo puse con 5 de nuevo Edithson Productions Edithson Productions Inside Music Inside Music La Mecla Con nosotros no, con el bloque no En la esquina de billón Este fuerte tiene el flow La torre en la security siempre es soderado de flow Con nosotros no, con el bloque no En la esquina de billón En la esquina de billón La torre en la historia siempre es soderado de flow Seguro el que más te peguen Esta vaina me cae lo que Doble en el bloque porque filas de molde Agárrate que te corte Ya no pide como es A mí no se me dobla porque me lo ven Ya se enterren los ojos Porque ya no te toro rojo Te colas toda la puerta En tu casa y el rojo Te quito otra papel porque tú le fregaste el ojo Desplomeate la cabeza Hoy en día me hay un tojo Te preocupes Que no pasa una vela Te vamos a la vida Entre todas las capelas Este es tu relato Todo ya no es una novela Te van a matar tu río No lo dejes y a la escuela Rapato pa'l palomo Dominando sin teclado Multiplicado Pueño y pónteme en los resultados Yo brillo sin escarche Claro soy un zafiro Con un collar de tuerca Y te me daño un tiro A tu hueva la puse manza Tengo dos los papeles Diablo me acoso de su casa Por ser más malo que él De la puta chida La muestra no me va a llegar Toma el reto que la calle Ahora todos quieren filmar Ahora todos quieren tomar O filmamos los videos Pero sin salir de rap Siempre rapato pa'l palo